Chiste machista, dice... No, el chiste machista, no se vaya, no haga, no se vaya... Chiste machista. ¿Qué van a decir las piernas de Balerrot cuando muera? ¡Por fin juntas! Dice, chiste machista, chiste machista. Oye, ¿y qué te preocupás si no he tocado a la... ¿Tú sabes qué? Sí, pero... ¿Ya? No, no me tengo que preocupar. Además, este hice más caravatos por segundo que yo... Si no, el tema de los caravatos. ¡Hijo caléntico! ¡Ya! No seas así, hombre, seas respetuoso. Podría ser su padre. No. No, eso sí que sería una tragedia. ¡Oh, mi papá es Don Carter! Oye, puedo aprovechar y enviarle un saludo a la gente hermosa que me siga en Facebook y a todos nosotros también, Fusión, Don Carter. ¿No tiene Facebook usted? ¿Sabe lo que es Facebook, abuelo? Sí, pero... ¿Cómo lo voy a saber, hombre? Un saludo para todos los youtubers de Chile y toda la gente de las redes sociales, ¿cierto, hermano? Exactamente. Los amigos de las redes sociales son muy importantes para nosotros. Y nosotros le mandamos un saludo a los youtubers, a los de Twitter, a los de los blogs, Wordpress... Páginas pornográficas... También... La estocada... Fab, Fab... ¿Metisaca? No. No, no, no. Ah, no, no, en esa página. Oiga, Murdo... Dígame, mi amor. Dígame. Oiga, Murdo... Lo echaba de menos. ¿Tiene la piel más suave que antes, Murdo? Sí, me estaba lavando con rinzo. ¿Con rinzo? Sí. Oye, ¿te creció rápido el pelo ahí donde te...? Ah, ¿qué pasó? No me recordé esto de nuevo. No, tranquilo, hermano. Oye, que la otra vez contaste una historia muy bonita de cómo llegaban los niños. Y no la voy a contar de nuevo. Uy, ¿por qué no la voy a contar de nuevo? Porque ya la conté mucho rato. ¿Cierto, cabrón de fusión? Sí. ¿Cuántas veces la he contado? No, no, no. No, no, no. ¿Ves? Mejor es contar otro chiste muy bueno. A ver. Este es cuático. ¿Cuático? Preparado. Porque se llama chiste religioso. Pero todos tienen que cantar conmigo. ¡Pley! Chiste religioso, chiste religioso. Es hora del chiste religioso. No se vaya a enojar porque... ¡Chiste religioso! ¿Cómo se llama la película favorita de un cura? ¿Cómo? ¡Querida, me cogí a los niños! ¿Cogí a los niños? Yo me cogí. Sí, no, no. ¿Lo digo de nuevo? ¡Cogí! No, 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 sí, lo entendimos. ¡Cogí! Lo entendimos. ¡Qué juego! Horrible. Horrible. Pero no dije... Sí, tranquilo. Vaya. Está bien. Tiene otro... Ah, está saliendo. Oye. ¿Es que viene llegando Arican? ¿Lo tiene ahí? Porque en familia.